31 menores de edad que desafortunadamente han perdido la vida luego de haberse producido accidentes de tránsito, atropellamientos y colisiones. En ese orden de ideas, recuerde que el Servicio de Medicina Legal atiende la jurisdicción de la zona centro-oriente del país. Estos muchachitos oscilan en las edades entre los 2 años y los 18. Y desafortunadamente los levantamientos de estos cuerpos se han realizado en el Hospital Escuela, en el Anillo Periférico, en los bulevares que son las principales vías en la ciudad capital, salida hacia el norte, del Distrito Central hacia el norte y del Distrito Central hacia la carretera Olancho. En relación a los mecanismos de prevención, yo creo que es muy importante que a través de su medio, los adultos que legalmente devenimos en la obligación de cuidar a nuestros menores de edad, tengamos esos mecanismos de prevención, poner su cinturón de seguridad, dejar de atender llamadas telefónicas en el celular, dejar de textear cuando estamos conduciendo, si nos transportamos en una motocicleta, llevar a nuestros menores con los respectivos cascos, que evidentemente no es que protegen del todo la integridad del menor, pero ya es un mecanismo de protección sin duda alguna, atender las instrucciones de las autoridades de tránsito, entre otras cosas. Yo creo que aquí es donde se ve reflejado el dolor de un papá, de una mamá, de los tíos, de los primos, de esos menores que vienen a lamentar el infortunio cuando pudieron haberse evitado esas fatalidades.